Hoy estamos aquí para adentrarnos en un tema fascinante que nos intriga a todos. 5 gestos secretos que hacen las mujeres cuando les gustas. ¿Alguna vez te has preguntado si esa persona especial tiene sentimientos por ti? Bien, no busques más. En este video, desvelaremos esos secretos que las mujeres guardan también. Primero, hablemos del lenguaje corporal. ¿Alguna vez notaste a alguien mirándote de una manera especial o sonriendo más de lo habitual? Estos son signos que puedes buscar. Cuando se trata del lenguaje corporal, hay varios gestos clave que pueden indicar un interés romántico. El primero y más importante es el contacto visual prolongado. Si notas que ella mantiene su mirada fija en ti durante una conversación, podría ser un indicio de que le gustas. No subestimes el poder de una mirada prolongada. Puede ser una invitación al romance. Además, presta atención a su sonrisa. Si sonríe con frecuencia cuando está contigo, incluso cuando no dices nada gracioso, es un buen signo. Una sonrisa sincera y genuina demuestra que se siente cómoda y feliz en tu compañía. Otro gesto a tener en cuenta es tocarse el cabello o jugar con joyas. Si ella se pasa los dedos por el cabello o juega con su collar o aretes durante la conversación, es una señal de nerviosismo y podría indicar que le gustas. Estos gestos son una forma inconsciente de llamar tu atención. Pero te quiero preguntar algo. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con el lenguaje corporal? Ahora, hablemos de ese contacto físico sutil. Cuando alguien encuentra excusas para tocarte o inclinarse más cerca de ti, eso es una buena señal. Imagina esta escena. Estás teniendo una conversación animada con alguien y, de repente, sientes un suave roce en tu brazo o hombro. ¿Qué significa ese contacto físico? Aquí hay algunas claves importantes. Uno de los gestos más reveladores es cuando alguien busca excusas para tocarte de manera sutil durante la conversación. Este contacto puede manifestarse en un toque suave en el brazo, un roce en el hombro o incluso un breve contacto de manos. Si alguien hace esto, es una señal de que pueden sentirse atraídos por ti. Ahora te quiero dar un secreto. ¿Sabías que los hombres que no tienen confianza en sí mismos suelen tener una vida menos amorosa? Y no quiero que te culpes ni nada. Te quiero dar una solución. Los niveles de confianza se desarrollan mediante los niveles hormonales de la testosterona. Si quieres conocer más acerca de esta hormona en la descripción del video, te dejaré un enlace. Ahora, no podemos olvidar el tercer punto, la comunicación digital. La primera señal que una mujer podría estar interesada es la velocidad de sus respuestas. ¿Has notado que ella responde a tus mensajes casi instantáneamente? Eso es una señal positiva. Otra señal son los emoticonos o emojis que utiliza. Si sus mensajes están llenos de caritas sonrientes, corazones o guiños, es una clara señal de que le gustas. Ahora, una señal intrigante es cuando ella inicia conversaciones sin una razón aparente. Si te envía un mensaje solo para hablar o preguntar cómo estás, es una fuerte indicación de su interés. Ahora hablemos de algo encantador, el punto 4, la atención a los detalles. Cuando alguien muestra un interés real en ti, uno de los gestos más encantadores es su capacidad de recordar detalles importantes y pequeñas cosas que has compartido con ellos. Es como si te estuvieran diciendo, te presto atención y me importas. Imagina esto, le has mencionado a alguien una vez que te encantan los macarrones con queso o que tu color favorito es el azul. Luego, semanas después, te sorprenden con una cena casera de macarrones con queso y te regalan una bufanda azul. ¿No te hace sentir especial? Eso es la atención a los detalles. Permíteme compartir una anécdota personal. Hace un tiempo, alguien me sorprendió con un pequeño regalo, una libreta de bocetos, sabiendo que me apasiona el dibujo. Fue un gesto aparentemente pequeño, pero me hizo sentir increíblemente especial. Si aún no eres parte de nuestra comunidad en Telegram, en la descripción del video te dejaré el enlace. Te veo dentro. Por último, pero no menos importante, hablemos de la iniciativa para pasar tiempo juntos. Cuando alguien busca oportunidades para estar a solas contigo, eso dice mucho. Imagina que esa persona especial te invita a eventos, actividades o salidas. Ya sea un concierto, una película o un simple paseo por el parque, si están buscando oportunidades para compartir momentos contigo, es una señal clara de interés. Otra señal importante es si alguien busca estar a solas contigo. Esto podría incluir pedirte que la acompañes en una actividad que normalmente harías sola, como IR de compras, o simplemente buscar momentos de intimidad para conversar y conocerte mejor. ¿Has experimentado alguno de estos gestos? ¿Alguien te ha invitado a salir o ha buscado momentos a solas contigo? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido relacionado con relaciones y consejos de vida, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Gracias por unirte. Nos vemos en la próxima.